presentando. Soy enfático, no existe todavía una metodología que sea 100% exacta. Aunque está el avance en cuanto a muchas técnicas y muchos elementos de los cuales también se abusa hoy en día al momento de hablar de ellos, no existe todavía algo que nos dé 100% la certeza de lo que va a pasar. Y también es el chiste de vivir. Entonces, ¿por qué Jack Bauer, a lo largo de todas las temporadas de 24, pudo salvar candidatos a la presidencia? ¿Por qué pudo detener amenazas nucleares? ¿Por qué evitó las amenazas biológicas? No sé si ustedes recuerdan aquel virus que iban a poner en el agua, hombre, de Los Ángeles, ¿no? Para matar a medio mundo. Bueno, ¿por qué pudo contra los cárteles de las drogas? ¿Por qué podía? Obviamente era muy buen golpeador, muy bueno con las armas, muy valiente y todo, pero él tenía a una persona que era Clow, que Clow era el Big Data de Jack. Entonces, para que Jack pudiera hacer, aprovechar lo mejor esa habilidad para las armas, para los golpes, toda esa habilidad física, todo ese valor, pues Clow era la que le ayudaba a darle la información para que él pudiera tomar las mejores decisiones. Eso es lo mismo que pasa en las empresas y debería pasar en el gobierno y en otros lados, ¿no? Entonces, este, él tenía su propio Big Data. Él tenía ese análisis avanzado que le permitía dirigir bien sus esfuerzos. Y tenemos diferentes amigos famosos que han ocurrido a lo largo, que han aparecido a lo largo del tiempo, que se les dice espías, ¿no? Pero estos espías que van desde el distraer los esfuerzos nazis, poner al descubierto la maldad y la perversión de determinados personajes como Mark Felt en el Watergate, o cometer actos atroces como Ramón Mercader, al final eran recolectores de datos que alguien más procesaba para dirigir acciones, ¿no? Matajari, el, el, y todos eran orientados a algo, comillas, bienestar del mundo. Entonces, en el artículo universal de derechos humanos, se menciona claramente que todos los individuos tenemos derecho a la vida, a ser libres y a la seguridad de nuestras personas. Y es lo que se procura en los ministerios de seguridad de los países, ¿no? Que pueden estar regulados o no, o alineados o no con diferentes organizaciones mundiales. Finalmente, los sistemas de inteligencia militar van a estar interpretando datos de diferentes maneras para detectar tendencias, comportamientos, riesgos, amenazas y tratar de anticiparse y dirigir esfuerzos tácticos lo mejor posible para, pues, dar cumplimiento a ese artículo 3. Entonces, y partimos de que la información es el arma más poderosa que puede tener un ministerio de defensa. No hay estrategia sin táctica y no hay táctica sin estrategia. Si yo no tengo claro el objetivo grande que persigo, pues, obviamente las acciones que yo realice, pues, no van a estar lo mejor orientadas ni dirigidas. Y si yo lo que hago, aunque esté muy bien hecho, no tiene un propósito final claro, pues, van a ser esfuerzos desperdiciados. Y lo mismo pasa. El despliegue de equipos tácticos tiene que ser oportuno, oportuno y centrémonos en lo que supuestamente es lo más importante que hay en este planeta que somos nosotros, ¿no? Pero eso también tiene que estar alineado o balanceado con la parte económica del país. Entonces, lo que vamos a ver nos va a ayudar un poquito a enfocar, a tratar de enfocar mediante técnicas en donde lo que estamos haciendo es siendo creativos y aprovechando diferentes técnicas que muchos de nosotros conocemos, pero que las estamos aplicando a este tema en particular. Entonces, pues, entremos en materia, ¿no? Veamos qué era lo que hubiera podido utilizar Rambo o qué era lo que hubiera podido utilizar Jack Bauer si lo hubiéramos conocido nosotros. Entonces, cedo la palabra a Alejandro para que vayamos a ver los ejemplos. Muy bien. Ahí se ve mi pantalla. Ahí se ve mi pantalla. Sí. Muy bien. Bueno, pues, es un ejemplo claro y aterrizado, ¿no? ¿Y cómo iniciamos? Pues, tenemos que iniciar de entrada a través de una detección de eventos, de sucesos que se van llevando a cabo en diferentes zonas, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer el uso de la georreferencia para ubicar a nivel latitud, longitud, en qué zonas se lleva, en qué tipos de sucesos para posteriormente poder empezar, ahora sí, en la aplicación de ciertas metodologías que nos van a ayudar a poder generar una planeación para detectar qué eventos se van a llevar a cabo. Y ahora sí, de acuerdo al tipo de evento, ver cuál es el tipo de despliegue de equipo que tenemos que planear. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, por ejemplo, una fecha determinada, estamos viendo una tendencia de eventos, estamos viendo, por ejemplo, los hechos que se llevan a cabo, capturas de personas, narcotráfico, contrabando, ¿no? Pero lo que podemos hacer aquí, que es un primer aproximamiento que vamos a hacer a través del uso de la georreferenciación, aquí vamos a empezar a analizar, por ejemplo, qué tipos de eventos suceden, suceden, qué tipos de eventos suceden, ¿sí? En un departamento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo me puedo ubicar, le doy un clic, ¿sí? Y nos empieza a llevar exactamente al punto donde se lleva el evento y empezamos a ver que se llevó a cabo un evento de narcotráfico en esa zona. Si nosotros podemos hacer un zoom out, ahorita aquí veo, en base a un punto de referencia, cuáles son los eventos que se llevan a cabo dentro de un perímetro específico para poder hacer la planeación posterior del despliegue de ciertos equipos tácticos, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a mover acá, me voy a la zona, a la zona atlántica, le doy un clic aquí, ¿qué veo en el mar? Pues resulta que hay un narcotráfico, ¿sí? En donde hubo una interdicción marítima, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer un zoom out de nuevo, ¿sí? Empieza un reconocimiento de qué tipos de eventos, ¿sí? Qué zonas se llevan más, en qué zonas se llevan a cabo qué tipo de situaciones. Yo le doy un clic aquí, por ejemplo, hago un, vamos a hacer un zoom in, que por aquí está la zona, la zona pacífica, bueno, por aquí cerca está Cali, ¿no? Hago un zoom. Vamos a ver, en este punto se llevan a cabo muchas, muchas acciones aquí en el Valle del Cauca. Le damos un clic acá y empezamos a ver que hubo un depósito ilegal ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer un reconocimiento de cuáles son los tipos de acciones que hay. Es más, si yo hago un zoom out, yo voy a ver, por ejemplo, que hubo otras acciones fuera, o sea, en la región, fuera del país, en la región, yo puedo darle un clic aquí en Costa Rica. Y en Costa Rica vamos a ver que en la zona de Limón hubo un tema de narcotráfico, ¿no? Y en el otro lado, en la parte del Pacífico, de Costa Rica, hubo también un tema de narcotráfico. Evidentemente hay temas de transporte, de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, uno empieza a hacer un reconocimiento muy interesante de lo que sucede, ¿sí? En base a la información que estamos obteniendo y la empezamos a plasmar, ¿sí? Y empezamos a ver en qué puntos se están llevando a cabo estos diferentes sucesos, ¿sí? Y bueno, pues, la mayoría son temas de narcotráfico. Bien, aquí estamos viendo la aplicación de un algoritmo geodésico que nos permite plasmar un perímetro, ¿sí? Para detectar qué tipo de sucesos se llevan a cabo dentro y fuera del perímetro, lo cual va a ayudar posteriormente a hacer una planeación de despliegue de equipos tácticos y a definir qué tipo de despliegue se va a hacer, ¿no? Si es un despliegue un tipo SWOT, por ejemplo, o si es un despliegue de menor nivel. Ok. Ya que tenemos este reconocimiento, ya que tenemos esta visión de lo que está sucediendo en la última semana, en el último mes, se empieza a generar esto. Se empieza a generar cuadros de mando en donde vamos a empezar a hacer la planeación táctica, ¿sí? ¿Y cuál es la lectura que vamos a empezar a dar? Pues, de entrada, ¿cuáles son los diferentes hechos que más ocurren, sí, a nivel nacional? Vamos a empezar a analizar, por ejemplo, de acuerdo a las observaciones realizadas, ¿en qué momento, en qué día y en qué horarios se llevan a cabo más este tipo de sucesos? Por ejemplo, un tema de narcotráfico se lleva más en los viernes a las 11 horas, por ejemplo, según la información demo, ¿eh? O un tema de depósito ilegal se lleva más en los días viernes. O un tema de contrabando se lleva más en los viernes a las 8 horas. Ahora, yo puedo agarrar y empezar a seleccionar una ciudad. Entonces, aquí ya empiezo yo a enfocarme específicamente, ¿sí? Que en la zona, por ejemplo, de Filipinas, ¿no? Que en la zona Filipinas, ¿sí? Un tema de contrabando se lleva más un domingo a las 15 horas, por ejemplo. O un tema de captura en la zona de Filipinas se lleva más los días martes a las 8 horas. Pero a su vez, ¿qué es lo que empezamos a generar? Empezamos a generar aquí cuál es el tipo de fuerzas y brigadas que vamos a utilizar para poder hacer un despliegue táctico a tiempo, eficiente, oportuno, y no estar haciendo, de entrada, no estar enviando o estar realizando movimientos de más, lo cual es costosísimo, o simplemente no reaccionar, lo cual impulsa a que se empiecen a generar mayor eventos, ¿no? En esas zonas de esos hechos delictivos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un tema de presentación voluntaria, a un tema de incautación, ¿sí? Vamos a dar un clic aquí, por ejemplo, a la zona de Agua Bonita, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que en la zona de Agua Bonita, los temas de incautación se llevan más los sábados a las 8 horas. Hasta ahorita es solamente descriptivo. Aquí viene un tema muy interesante. Aquí es en donde vamos a empezar a aplicar una metodología. No sé si quieras tú comentar el tema de la metodología de Poisson, Eduardo. Lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a calcular la probabilidad de que un evento que ya se presentó, se vuelva a presentar. Desgraciadamente, hoy, falta un día menos para que vuelva a temblar en la Ciudad de México, ¿no? Porque es algo que se va a volver a presentar. Son eventos que se presentan a lo largo del tiempo, con mayor o menor frecuencia. Lo que vamos a calcular, vamos a hacer aquí una, una, vamos a hacer una combinación. Vamos a ver, en función de las frecuencias, en función de los momentos en los que ha ocurrido cierto evento en el tiempo, vamos a hacer un cálculo de la probabilidad de, a partir de hoy, cuántos días pueden faltar para que se vuelva a presentar cierto, ese mismo evento. De igual manera, haciendo una correlación simple, vamos a poder ver este evento, con qué otro evento se puede relacionar, se puede correlacionar. Si pasa A, pues también puede pasar B. Y esto es interesante porque no en todos los días, a partir de hoy, es como si tuviéramos un contador, como si yo voy a amanecer y dijera, bueno, ¿cuáles son los riesgos a los que yo me puedo enfrentar de hoy, de aquí a los próximos 15 días? No es lo mismo la relación que cierto hecho puede tener el día de hoy, con X evento secundario, que la que puede tener mañana con otros eventos totalmente distintos. Y así sucesivamente a través del tiempo. Entonces, este, eso es el principio básico y digerido de lo que es una, de lo que utilizamos aquí, la distribución de Poisson. Entonces, adelante Alejandro. Sí. Aquí me, fue un logout por el tiempo. Ahí vamos. Entonces, para que vean que es la de veras, ¿eh? Sí, ya. Didáctico, académico, pero de veras. Y es un tema ahí del servidor web del Tomcat, ¿no? Bueno, ok. Entonces, aquí ya se reseteó. Aquí seleccionamos el tema del narcotráfico. Vamos a ver en qué zona se distribuye el tema del narcotráfico, ¿sí? Estamos viendo aquí que el tema del narcotráfico está ligado con, correlacionado con captura de personas, con combate, depósito ilegal, destrucción, neutralización. Y normalmente entran, por ejemplo, este tipo de brigadas, ¿sí? Este tipo de brigadas son las que se desplazan. Si le damos un clic aquí, por ejemplo, a la barca, vamos a ver el tema del narcotráfico específicamente en la barca. Y vamos a ver cuál es el tipo, aquí hay un algoritmo de Machine Learning que nos va a decir cuál es, de acuerdo al hecho, cuál es el tipo de equipo necesario que debes de desplegar, de preparar y desplegar en tiempo, ¿sí? En estos tiempos, ¿sí? Para que puedan estar ahí presentes, aguardando la zona, ¿sí? Y aquí empezamos a leer que los días promedio, de acuerdo a esta metodología de Poisson, que los días promedio que transcurren para que se den un evento de narcotráfico entre un evento y otro en la zona de la barca es de 2.47 días, ¿sí? Ese es el tiempo que transcurre para que se lleven a cabo eventos y que hay una probabilidad del 34%, del 34% para que ocurra un evento en un periodo de 15 días. Este es un ejemplo, puede ser 15 días, puede ser una semana, eso ya se define con la parte táctica, ¿sí? Aquí pusimos un ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje o la probabilidad de que ocurra en un periodo de 15 días un evento de narcotráfico en la zona de la barca? O en la zona que tenemos aquí, que se llama la variante, por ejemplo, ¿no? O en la zona de Agua Bonita, por ejemplo, que es de 4.8%. Entonces, aquí vemos que Agua Bonita está tranquilo, porque aparte transcurren 30 días para que suceda, de un evento de narcotráfico a otro, suceden 30 días. Es decir, hay una probabilidad del 4.8%. Esto, ¿cómo lo podemos leer mejor? Lo podemos leer a través de una gráfica de calor y de probabilidad, en donde rápidamente estamos viendo cuáles son las zonas calientes, rápidamente, de acuerdo a este algoritmo de probabilidad de Poisson. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, si nos vamos al área de narcotráfico, aquí nos empieza a dar una lectura previa. Es decir, ¿cuántos días promedio transcurren para que haya un suceso de narcotráfico en Filipinas? Pues no pasa ni un día para que ya sucedan dos eventos de narcotráfico. Aquí, por ejemplo, en la parte de Caño Indio, pasa en promedio un día para que sucedan eventos de narcotráfico. Aquí en La Guajira, pues pasan 58 días para que sucedan dos eventos de narcotráfico. Quiere decir que es una zona tranquila. Y esta misma lectura que estamos dando acá, la estamos viendo aquí. Nos vamos a la parte de Agua Bonita y vemos que Agua Bonita, ¿sí? Deben de suceder, por ejemplo, fíjense, después de 15 días hay una probabilidad del 52%. Quiere decir que es una zona, pues, no tan agitada, ¿sí? En temas de narcotráfico. En cambio acá, en lo que es la parte de Caño Indio, Las Palmas, bueno, a partir del primer día ya hay una probabilidad del 77% de que suceda un evento. Entonces, aquí está la zona caliente. Entonces, aquí rápidamente, de acuerdo a esta gráfica de calor, podemos ver cuáles son las zonas que tenemos que cuidar y de acuerdo al tipo de hecho y las correlaciones de hechos que se derivan del hecho principal, cuál es el tipo de despliegue y de brigadas que tenemos que tener preparados para poder estar listos y preparados para atender un evento de este tipo, ¿sí? Si nos vamos aquí, por ejemplo, al tema de captura de personas, pues, rápidamente estamos viendo que en el tema de captura de personas, ¿no? Por ejemplo, en Agua Bonita, aunque en narcotráfico está bajo, vean aquí, por ejemplo, cómo hago Agua Bonita a partir del día 4. A partir del día 3 ya estamos arriba del 50% de probabilidades de que suceda un hecho de captura. Entonces, podemos empezar a analizar, ya sea por hecho o por región, el tipo de eventos que se despliegan para poder planear cuáles son los grupos tácticos que debiéramos de tener preparados para atender estos eventos. Eso es lo que nos dice, y esto es pura planeación, esto es pura planeación, porque nos está diciendo, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que estar preparados? ¿Y cuáles son las zonas, de acuerdo a las observaciones que se presentan en el histórico, cuáles son las zonas en donde tenemos que tener preparado un tema de fuerza aérea, un tema de despliegue del ejército, o un tema no tan fuerte como un tema de despliegue del ejército, ¿no? Entonces, este es el impacto. Yo le doy un clic aquí, por ejemplo, a la fila, y la fila en temas de captura nos dice cuál es la probabilidad, nos dice que, pues, a partir del día 8, ¿no? Se puede llegar a presentar un suceso del tema de captura, o podemos empezar a ir en algo más particular, por ejemplo, una zona en la barca. Para que veamos ese tema, este hecho que seleccionamos de captura, bueno, pues, aquí vemos que el tema de la barca también está caliente en cuanto a temas de captura. Ojo, ¿eh? La información es ficticia. La información es ficticia, ¿sí? Aquí lo importante es mostrar el efecto a través de ciertas observaciones generadas en el tiempo de ciertos eventos que se realizan, ¿sí? ¿Cuál es la planeación que debemos de realizar de acuerdo a la información que nos están arrojando los algoritmos? Todo es ficticio, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos ir ahora, por ejemplo, a un tema de incautación, un tema de depósito ilegal, un tema de contrabando, etcétera. Y pum, vale, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferentes actuaciones que debemos de tener. Aquí está tranquilo, agua bonita. Aquí tenemos que el Ceralo Rosales, pues está así medio calientón, porque no pasa ni un día en el que suceden dos eventos. Entonces, esta es información de valor. Como dice Eduardo, ¿no? Jack Bauer tenía su machine learning y su inteligencia artificial artesanal, ¿no? Que le decía, de acuerdo al conocimiento que ella tenía, en dónde debe de actuar y qué es lo que va a suceder. Y es lo que sucede con temas de ciencia de datos. Que el conocimiento que puede estar acumulando una sola persona y que solamente esa persona lo tiene, ¿sí? Aquí lo que hace la ciencia de datos es que a través de los algoritmos, este conocimiento que se va acumulando en el histórico de la información queda a disposición de todos y no en un grupo de personas. Entonces, es lo que hace. Igual para el tema del sistema de recomendaciones. Cuando vamos a una tienda y vemos que hay un experto que te sabe relacionar y te sabe sugerir qué productos, y pues es porque esa persona lleva ahí 20 años trabajando, bueno, ese conocimiento va a quedar vertido y guardado a través de un algoritmo y resulta que ese algoritmo va a compartir la información con todos los demás vendedores de la zona y no nada más uno. Lo mismo sucede con este tipo de algoritmos. Todos van a tener acceso a información de gran valor para poder llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Y lo más importante es que aquí vamos a poder estar detectando cuáles son los hechos que se van relacionando con los temas principales. Aquí, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, en la zona que yo seleccioné de los monos, pues normalmente un tema de narcotráfico, que aquí dice cuál es el hecho principal, puede relacionarse con otros hechos como captura de persona y depósito ilegal. Entonces, esta combinación es lo que va a dictar cómo se debe conformar la fuerza y la brigada, ¿sí? De acuerdo a la información que nos arroja este evento de correlación, que es una información de una regresión, ¿sí? Nos va a estar diciendo también qué tipo de equipos debemos de preparar para desplegar de manera oportuna y tratar de evitar esos hechos. Evidentemente, pues estamos viendo que el impacto que puede llegar a tener este tipo de soluciones inteligentes es muy importante, es muy importante, ¿sí? Porque ayuda a estar previsto lo que vamos a ver adelante. Ahora, estos conceptos son aplicados a otro tipo de industrias, a otro tipo de eventos, ¿no? Claro. El, viene el tema del despliegue de las vacunas, que primero Dios, van a estar listas en los próximos meses. Y ese va a ser un reto logístico muy importante. Entonces, ¿qué pasa, sí, con el suministro, cuando tengo yo que desplegar el inventario de vacunas a determinadas regiones para que el índice de contagio se quede en cierto nivel? Y ese es el tipo de cuestiones adicionales que se pueden ir viendo. En el webinar de la próxima semana, vamos a estar hablando de indicadores en la cadena de suministro, pero, pues, nos tenemos que actualizar y los vamos a ver desde qué pasaría con el viaje de la vacuna, no con el que recientemente se anunció a partir de México, que también lo podemos ver, sino con una vacuna que venga desde el extranjero. ¿Cuál va a ser el camino y cuáles van a... ¿Cuáles serían los indicadores y las decisiones que se deberían de estar tomando? Porque estos conceptos, que, ojo, estos son conceptos que muchos los vimos desde la preparatoria. Lo único que estamos haciendo es trayéndolos al futuro y al presente, perdón, para tratar de voltear a ver hacia el futuro. Listo. Bien. Entonces, en conclusión, en conclusión, es cómo también el tema de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de machine learning no supervisado, es cómo lo podemos utilizar para otros campos que van más allá de un tema comercial, de un tema corporativo, de un tema empresarial, cómo los podemos utilizar para el beneficio de una nación. De una nación. ¿Sí? Y este en su momento lo conformamos. Todos los datos son ficticios, todos, obviamente. Pero aquí lo importante es cómo fue en base a un requerimiento que escuchamos la propuesta que nosotros armamos, ¿sí? Para poder solventar una necesidad, una idea, un problema que estaban enfrentándose. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo aplicado a un bien común a nivel estatal, a nivel departamental, a nivel regional, porque, pues, aquí estamos viendo en este caso, este es un tema de Java, hay una... tenemos que actualizar el Java, pero bueno, aquí lo importante es esto que vamos a mostrar acá. Aquí, lo importante es cómo podemos ver la manera que se puede salvar, guardar una región completa. Y, pues, obviamente, todo esto, imagínense qué es, ¿no? Yo le doy un clic acá, hago un zoom, y, pues, narcotráfico, 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 ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, aquí en Guatemala, narcotráfico, delincuencia común, pesca ilegal, vaya, hasta aquí vemos algo diferente, narcotráfico, pesca ilegal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, por República Dominicana, narcotráfico, aquí en la zona de, cerca de Nicaragua, este efecto que estamos viendo, es un tema, fíjense, vaya, pesca ilegal, es la aplicación de una metodología de un cálculo geodésico, que nos permite hacer esa, esa agrupación, y despliegue, y, o sea, nos permite ver, en base a calor, empezamos a hacer un zoom, mil, y empezamos como a desgranar, hasta que llegamos al detalle, es lo que nos permite ver, este, este algoritmo geodésico, aquí en México, vamos a ver, ¿a poco no tenemos? Aquí, por ejemplo, le damos un clic, a estos tres eventos, y bueno, evidentemente sabemos que es, un tema, todos los datos son, son de los, entonces, aquí, pues vemos, la aplicación clara, ¿no? Vemos como de manera, de manera regional, estamos viendo un impacto, detección de ciertos eventos, y podemos empezar a hacer, una, una, una ejecución, un despliegue, inclusive, pues esto ya va más allá, de una, de un país, porque puede haber un tema, de colaboración, entre otras diferentes, secretarías de defensas, ¿no? Para poder estar atendiendo, y combatiendo, este tipo de hechos, este es el impacto, que puede tener esta solución, ¿no? Este tipo de, de algoritmos, es aplicado, a un tema, de seguridad nacional, natural. Esperamos, que esto les haya, sido de, de, interés para ustedes, el ver, cómo, el tema de metodologías, y algoritmos, ciencias, etcétera, cómo lo podemos llevar, a un nivel todavía, mayor, cómo lo podemos extrapolar, un tema, mayor, ¿no? para que, el objetivo, sea generar, un bien común, a un país, y a una región, y esto, pues bueno, fue, fue lo que se determinó, en su momento, en colaboración, con algún ministerio, en donde nosotros, aportamos, el skill, y el know-how, ¿sí? Y, y mostrar, cuál es el nivel, el potencial, que tiene, la ciencia de datos, los algoritmos, aplicados, a un tema, de seguridad nacional. ¿Algo quieras añadir, Eduardo? No, nada más que, por ahí, recientemente, una personalidad, de conocida, universidad, estadounidense, mencionaba, que, el, el, que vivimos, en una época, que es consecuencia, de, que profesionalmente, se evitaran, las ciencias exactas, como las matemáticas, el, y es un tratado, bastante interesante, pero, prefiero no, no revelar, el nombre del autor, para no, porque es polémico, y, y puede resultar, inclusive ofensivo, pero lo que, lo que es cierto, es que sí, el, 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 el tomar en cuenta, las ciencias exactas, como las matemáticas, la probabilidad, la estadística, que son ramas, de las matemáticas, pues, son las que nos ayudan, a, a generar, un mundo mejor, es por eso, que hoy, el desarrollo, de las vacunas, tiene una velocidad, sin precedente, por todo el análisis, que está alrededor, de, entonces, que tengan, muy buen día, y, pues, nos vemos dentro de ocho días, cuídense mucho, hasta luego, que tengan buen fin de semana, gracias.